Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a seguir con Assassin's Creed y nos vamos a acercar a... Ahí a... ¿cómo se llama? A la... A este lugar, a la alcantarilla para poder viajar rápido. Mientras que hacemos eso aprovechamos de salvar a algún asesino que esté por aquí. En el episodio anterior, puta, han empujado dos veces a un asesino... Ya, dos veces es harto, así que... Y ahí hay una caja hoy. Que no me sirve mucho, con la cantidad de ingresos que estoy generando, que no es una barbaridad, pero sirve. No es mucho. Ah, ahora pareciera que este tipo está allá arriba. Está allá arriba. Puta, no sé si quiero realmente ir hasta arriba solamente por él o no. No, no lo voy a hacer. Voy a irme directamente a la alcantarilla. Nada, 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 voy a ir hasta allá arriba solamente por el tipo. Ehm... 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 Ahora sí es bastante útil Esta hueá La verdad que sí ¿Dónde has estado? Todos tenemos secretos Me he tomado la libertad De crear una red de comunicación Con tus iniciados Enviamos órdenes con palomas Gracias, Maquiavelo Bartolomeo envía sus disculpas Los franceses doblan sus ataques Claudia Ezio Bien, tengo un plan para acabar con los Borgia ¿Podemos atacar sus suministros O a sus seguidores? Mi plan es atacar a ambos Si cortamos sus fondos César pierde su ejército y se queda sin hombres Así que, veamos ¿De dónde saca el dinero? ¿Zorro? Agostino Kigi Es el prestamista del Papa Pero César hace negocios con alguien más Por ahora, solo sabemos que se le conoce como el banquero Sé de alguien que debe dinero al banquero El senador Egidio Troque viene cada noche quejándose Bien, pues seguiré esa pista Hay soldados franceses vigilando el camino al castillo Cuando César llegue No podrás acercarte Pretendo matar al general francés Con él muerto Bartolomeo pondrá a los franceses a la defensiva Y abandonarán sus puestos en el puente Aunque esas tropas huyan La guardia papal protegerá las puertas interiores Hay una entrada lateral Y el último capricho de Lucrecia Pietro tiene llave Estaba en el castillo Ven a verme luego Haré que mis hombres nos digan dónde se encuentra Bueno, entonces ya es hora de invertir nuevamente plata A ver, acá hay algo importante Vamos a ver Asesino a un político Asesinar a un político completado con éxito Ah, y estos son mis asesinos Ok Eso es un nuevo contrato Ya Bueno, lo voy a dejar ahí Ahora puedo hacerlo desde aquí Yo no sé si influya o repercute en algo Ya no sirvo de nada a nadie sin Forney Parto para estar con mis hijos Y esperar la restauración de mis tierras Ojalá te quedaras Ahora eres el líder de los asesinos Únelos Etzio Auditore Y recuperas Roma ¡Victoria para los asesinos! Victoria para los asesinos A ver, sincronización al 100% Hay algunas que podía sacar el 100% No todas Entonces ya vamos en el 4 Sin cesar de otro castigo Sin cesar de otro castigo Ya bueno Ahí está la cagada con toda esta weá Así que Ahora aquí Máquinas de Leonardo Hay varias Una, dos Tres Bueno, hay tres Voy a irme por eso ya Voy a tomar las cantarillas Y voy a ir al banco primero La inversión ya debería poder hacerse Así que Y después la siguiente inversión Se puede hacer en 5 minutos Así que bien Retiro de fondos También lo puedo hacer Y tenemos una herrería Que está acá Y vamos a ver Que hay Igual ya tengo una cantidad Decente de dinero No es tan poco Esa es la que tengo Tres Dos y medio Y dos Esa es Mucho Están esas Que todavía no las poden Completa la búsqueda Para las tiendas Y podrás desbloquear Tengo esa Que es O no No, no sé Cual es la que tengo Puesta Bueno Yo me voy por esta Bueno Yo amo los cuchillos Así que Cuchillo de carnicero Ahora esta Es brígida En velocidad Cuatro Bloqueo Bla Velocidad Tres Me gusta Tres y dos Uno Este es mucho Mejor Tengo que irme Por la O sea Por lo mejor No Poniciones Un objeto Busca Ya pero eso Eso de ahí Es lo que me da Cada tienda Cuando yo invierto Eso es lo que me dan Me quedé con Me quedé con Siete mil Pero Aumentó más mi vida Y todo Así que Todavía Ahora Ahora Lo que pensaba Lo que pensaba Hacer Era Ir por las máquinas De Leonardo Voy a No Voy a La hueá más cercana es esa, oh. Sí, esa es la hueá más cercana. No tengo algo más cercano que eso. Recoge objetos para comerciantes, saquea a bandidos, captura mensajes, encontró a cuatro. Ah, o sea. Es mi escondite. O sea, creo que cuando envías a los asesinos a ciertos lugares, ya si las misiones te van dando recompensas, si no me equivoco. Milicia no viene, subí a nivel 4. Armadura. Nivel 4. Pero bueno, ya ese guán podría hacer misiones de nivel 3 yo creo, ¿no? Es nivel 4, o sea. 90%, eh. Ahora... Sí, pero ya en nivel 4 ya pueden hacer misiones de nivel 3. Eso es. Ni siquiera el... Uh, fuck. Morí. Oh no, bueno. Casi muero. Eh... Claro. Ya en nivel 4 pueden hacer misiones de nivel 3. Te van a dar más experiencia y todo. Ahora... Según lo que decía en la WEA, decía que ellos también robaban objetos cuando hacían misiones. Así que... Supongo que... Una u otra forma vas a morir. Ahora tengo mi daga, que me encanta. Una daga carnicera. Quien... Habla... Habla con ella, weón. La liberación de Roma ha empezado Me has salvado Así que mi vida te pertenece Ya Eh... Voy a ir por las máquinas de asedio Voy a subir un poco el aire Que también, si no me equivoco es una misión principal Me dice, usa el cañón oculto para matar al capataz O sea, esa sería la sincronización Completa Usa el cañón oculto Si sigue haciendo el idiota acabará haciendo daño Ahora puedo saltar Allá va, sí, a la mierda con la sincronización A la mierda con la sincronización especial A la mierda con la sincronización ¿Qué onda esos tipos? ¿Qué onda esos tipos? En serio Son realmente un chiste Matas a uno Y el resto sale corriendo Podría, bueno, sacar esta guada pero No, 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 no Ya, yo saco Saco el cartel, p*** Me están buscando Ahí están que suben de nivel mis asesinos, así que todo va bien. Ahora me da risa el hecho de que, de que esté corriendo yo por ahí y de repente va, saco el cartel para bajar riesgo, es una hueá con patas. Necesito llegar arriba, ahora igual he sincronizado, no he sincronizado, en realidad comprar mejores armas y mejores defensas te da más vida, así que bueno, he comprado más, pero es mi primera compra que hago, en realidad he juntado mucha plata para poder, tengo 12.000 en el banco. Me he dedicado puro a juntar plata, 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 para poder obtener un beneficio de los ingresos económicos de 3.000, plata, 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 para poder llegar a lo que tengo. Me ha costado, ahora tengo que invertir nuevamente, no he invertido, pero voy a invertir solamente en la cerrería, por ahora. El carro blindado de Leonardo es una máquina de guerra ambiciosa y desbastadora, capaz de cambiar el rumbo de la batalla, debe destruir, no recibes daño mientras usa el carro blindado, ya. Son hueás estúpidas que, bueno, si las puedo lograr, genial, si no, que salgan a la mierda. Ya, se me olvida que con 2 puntos amarillo o naranjillo por ahí, eh, tienes que seguirlo. El invento está a buen recaudo y los espías enjaulados. Quien intente robar a César deberá ser castigado. Ahora, comprenderán que hacer esto sin que te vean no es tan, es difícil, no es tan fácil. Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... La mejor forma es ir por atrás. Esa va me sale todo el rato. El invento está a buen recaudo y los espías enjaulados. Quien intente robar a César deberá ser castigado. Aquí, hace sin crit lo que faltaría yo creo que no, bueno, nunca lo han hecho es una cobertura, osea, poder cubrirte. el tipo está ahí y yo sé que está ahí así que ahora el tema es que es lo único que me preocupa acá es ese guardia que está ahí lo podré matar bueno he perdido tres veces las reglas son no matar que no se den cuenta y eso el intento está a buen recaudo y los espías enjaulados quien intente robar a Zetan deberá ser castigado ahora ese tipo me puede ver el que viene para acá ahora ahí se fue está caminándose arriba no debería haber y hay un guardia ahí arriba me va a ver me va a ver me va a ver ahora el tema es que allá arriba hay un hijo de perra y como hago para que ese hijo de perra no me vea no puedo matarlo aquí la única forma para que no me vean tengo 24 segundos para poder sincronizar con ellos así que no es nada tengo 16 segundos para poder sincronizar con ellos tengo 10 segundos para poder sincronizar con ellos meter un dejo me interroga a consultor para saber dónde están los planos agarralo ¿cómo lo interrogo?.. Utiliza el dañapoy. Ahora ya llegué al punto de control, así que debería aparecer ahí. Sigue siendo bien pendeja esta misión. Sigue siendo bien pendeja esta misión. Es como un poco difícil. Ahí están los guardias. Que por lo que entiendo es que no se pueden percatar de que yo estoy aquí. Y ese tipo está en el lugar preciso. Y el de allá debería darse la vuelta y yo poder matarlo. Tengo espacio para poder entrar ahí. Ahora se va a cambiar de posición. Ya lo importante es que no se percate que estoy acá. O sea, lo primero son los arqueros. Es como la fuente más idónea. Y la máquina de Da Vinci. Síguenos. Han ocultado el camino, pero hemos descubierto la entrada. Un punto de control alcanza. Ya, genial. Mira, ya se dieron cuenta que estamos acá. Ya, síguenos. Ahora ya, dale a mi Yo me quedo con mi cuchillo Cuchillo de carnicero Estos son los más fuertes de todos Si estos mueren El resto es pan conmigo César la usará como pieza maestra de su ejército Sus fuerzas se preparan para atacar por sorpresa a Sicilia Detendremos ese asalto Esto, esto hay que hacerlo De todas maneras, es una misión preparatoria Encontraré el modo Ahora, ahí ya hay algo Y aquí hay otra puerta Por acá Hay que observar bastante bien Antes de tomar una decisión No lo que vas a hacer No Un pie mal puesto Una caída larga Bueno, ahí me gané mil Con dos cofres Que no está mal Está decente Tengo que ya terminar este episodio chicos Así que voy a dejarlo hasta calle Esto es lo último que voy a hacer No Ya Esto va a ser por lo menos Esto es lo de falta Así que nada chicos Ya saben, suscríbanse Dejen like, comenten Por lo que les digo Compartan el canal Y nos vemos en un próximo episodio Y nos vemos en un próximo episodio Y nos vemos en un próximo episodio Y nos vemos en un próximo episodio